Genesis Foundation ha llegado a 38 instituciones educativas en 9 departamentos del país para apoyar la educación temprana de 24.627 estudiantes que han sido víctimas del conflicto o se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Ahora lanzan un nuevo proyecto en la población de Tumaco que incluye además a los cuidadores de estos niños, tanto al interior de sus familias como a los docentes responsables de su educación. A través de estos 15 años nos hemos dedicado a desarrollar programas de mejoramiento de la calidad educativa en las zonas más vulnerables del país, afectadas obviamente por el conflicto armado y otras situaciones sociales y económicas. Esto nos ha permitido llegar a territorios bastante complejos como son Chocó, Nariño, específicamente Tumaco, donde hoy en día estamos llegando con una iniciativa nueva, una iniciativa que se llama Semillas de Apego que está buscando unir diferentes actores, la academia, la fundación Génesis y otras fundaciones para desarrollar una iniciativa que lo que busca es hacer un proceso de sanación en esas madres de los niños de los centros en los que trabajamos en Tumaco, pero también con las agentes educativas quienes han sido tremendamente afectadas por el conflicto. Lo que busca Semillas de Apego es hacer un proceso con ellas de sanación, buscando fortalecer sus habilidades socioemocionales, buscando fortalecer el vínculo que tienen ellas como docentes con esos niños con los que trabajamos y precisamente las madres con los niños y los padres de familia también. Es un reto importante porque con estos siete años de experiencia lo que hemos logrado es conocer muy bien el territorio y pues creemos que tenemos el conocimiento suficiente para llegar con una iniciativa nueva. Muchos trabajamos buscando unir esfuerzos pero otros trabajan muy independientemente, entonces una invitación especial es Colombia en este momento más que nunca necesita la unión de todos esos esfuerzos articulados para que no haya mal gasto de recursos y no haya desgaste en las comunidades que las sometemos a veces a unos procesos también que se duplican. Entonces una invitación muy especial a que todos los que trabajamos en esto con el mismo compromiso logremos realmente abrir las puertas a trabajar en alianza entre todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!